Hola, mi nombre es Sharky, su canal de confianza. Hoy les estaré mostrando los lugares desaprovechados de GTA San Andreas. Con lugares desaprovechados me refiero a esos lugares que tienen una ambientación bastante buena. Esos lugares que son muy bonitos y le dan mucho realismo al juego, pero que lamentablemente están en lugares de poco interés del jugador y que tampoco son utilizados en la trapa del juego. Y antes de empezar, les invito a que se suscriban y que dejen su like. Vamos a empezar con el Young Yard de Angel Pine. Este sitio se encuentra junto al Monte Chile y básicamente es el depósito de chatarra de Angel Pine. Aquí podemos encontrar varias cosas, como este docer junto a esta máquina con garra, además de varios de estos estacionamientos. Aquí podemos ver evidencia de que es un depósito de chatarra. También podemos encontrar uno de los autos fantasmas. Y además, en este tejado veremos un cement truck. Y por este lado también encontraremos una pala. Aparte de esto, veremos algunas edificaciones y junto a ellas veremos a un tow truck o una grúa. Yéndonos más atrás, encontraremos varios cubos de basura y los restos de unos autos. Que no sé ustedes, pero yo no los he visto en ningún otro lugar. Pero como pueden ver, sus texturas tienen una calidad muy baja. Puede ser que se hayan olvidado de quitarlas de la versión beta, pero realmente no sé. Además, hay una caravana o un camper o cazarrodante o como ustedes le quieran decir, con unas puertas enormes. En la parte de abajo veremos un camino por el costado del monte Chilia. Otra cosa más que encontraremos es esta máquina. Que realmente no sé qué es lo que hace. Pero supongo que es algo relacionado con la chatarra que hay en el lugar. Y a mi parecer está muy bien modelada. Aquí hay unas rejas y en la parte de arriba encontraremos un tipo de panel de control. Y también un tobogán. Yupi, no, no es un tobogán, pero ya entienden. Y eso es todo lo que podemos encontrar en este lugar. Un sitio muy bien hecho, bastante olvidado lamentablemente. Una curiosidad extra, este lugar es básicamente un copia y pega del depósito de chatarra que podemos ver en Ground Photo by City. Mismo depósito donde secuestran a Lance Vance en una de las misiones del modo historia. El campo de golf de Las Venturas. Lo podemos encontrar en esta ubicación. Tiene un estacionamiento en el cual normalmente encontraremos carritos de golf. Pero ahora justo que he llegado para grabar no hay ninguno para hacerme quedar mal. Pero en un momento aparecerá, se los prometo. Podemos ver que en la entrada hay un muro con el nombre del lugar. El cual es Golf Clubhouse. Y al lado hay unas flores de decoración y unas flores que pueden ser tomadas como arma. También podemos ver esta estructura que es muy bonita. Y podemos subirnos a ella y a los balcones de esta. Además por la parte trasera podemos encontrar una especie de terraza. Donde además podremos encontrar un palo de golf. Viendo el sitio podremos ver que está bastante bien detallado. Más cosas que tiene son unas trampas de arena. Y se ven muy bien. Lo único que no concuerdo aquí es que no podremos encontrar ningún agujero. No podremos encontrar la bandera de ningún hoyo. O al menos yo no he encontrado ninguna. Por fin podrán ver que no les mentí. Aquí aparecen carritos de golf. En resumen puedo decir que tiene una muy buena ambientación. Y realmente sería muy bueno admirar más este sitio. El siguiente lugar se trata del mirador de los santos. El cual lo podremos encontrar en esta ubicación. Es un lugar bastante grande y tiene mucha naturaleza. En él podremos encontrar varios miradores. Ya que para eso es este sitio. Este lugar está basado en una localización de la vida real. Y aquí les estaré mostrando una imagen del lugar. Podemos ver que hay unas rampas más largas que Miu. Bueno, no. Pero vean estas rampas. Si una persona discapacitada sube esto. Terminará más fuerte que el mimísimo Gigashat. Bueno, pueden ver esta edificación en la cual podemos subir por los laterales. Y por la parte trasera podemos encontrar más miradores y un pasillo muy lindo. Bajando por los caminos a la naturaleza podemos encontrar varios bancos. Sobre árboles cortados. Junto a más miradores que quedan muy bien con el lugar. Para resumir, este es un lugar muy bien ambientado. Hay muchos caminos. Está muy bien decorado. Y se trata de un sitio muy bonito. Pero bastante, bastante olvidado. Otro lugar desaprovechado se trata del Green Glass College. Como su nombre lo dice, se trata de una universidad. La cual se encuentra en Las Venturas. Si paseamos un poco por la zona, podemos encontrar un chaleco detrás de estos contenedores de basura. También veremos que en la zona se encuentran muchas cámaras de seguridad. Debido a que es un sitio donde hay muchos estudiantes. Y se necesita seguridad en la zona. También habrán varios cestos de basura. Y no sé si es porque se supone que de alguna manera están pegados a la pared. Pero todos estos están flotando. Lo que no me hace mucho sentido es que tengan patas. Ya que si están hechos para estar colgados a la pared, pienso que no deberían tener patas. Pero no sé, son muchos estos de basura y tampoco me interesa saber. Así que no digo más del tema. El sitio tiene una plaza redonda que es muy linda. La gente suele caminar mucho por ahí. Pero debido a que en el centro hay una acera más elevada, los peatones no la podrán subir. Y la intentarán rodear. Algunos otros sí intentan subir, aunque realmente son muy pocos. Pero es muy gracioso verlos. Una cosa que se me hace muy curiosa es que los techos de la universidad simplemente son planos. Y con una textura. Pero el techo más alto es más detallado y modelado. Algo bastante curioso realmente. No hay más que ver en este sitio. Pero está bastante bien hecho y se ve muy bien. Vamos con más. Y el sitio que comentaré ahora se trata del estadio de béisbol de las aventuras. Sí, ya sé que me estoy poniendo un poco pesado con las aventuras. Pero realmente es que donde más nos centramos en esta ciudad en el modo historia. Es en el casino con olor a patas de busi. Es un lugar que está por una zona muy poco concurrida del mapa. Lo podremos encontrar en el mapa por esta zona. Es un sitio muy bien ambientado. En él podemos ver las bancas del estadio. El campo de béisbol. Además de unos pequeños tejados donde se supone que estarán los jugadores de béisbol esperando. Se supone. En uno de estos lugares encontraremos una pala que realmente no entiendo por qué. ¿No era mejor poner un bata en lugar de una pala? Concordaría mil veces más. Pero supongo que algún desarrollador lo puso por error. O quizás solo quería trolear. Pero bueno. El estadio tiene un estacionamiento bastante grande. Y además debajo de las gradas habrá un pasillo muy bien hecho. Un detalle muy curioso de aquí es que no hay forma normal de entrar al estadio. Y no se tomó muy en cuenta esto. Ya que para entrar al estadio como tal deberemos trepar los muros. Además de que para bajar al campo del juego no encontrarán ninguna puerta por ningún sitio. Que al menos indique que se puede entrar. Pueden ir ustedes mismos. Y verán que no se puede entrar de una manera normal. Si no solamente se puede entrar al estilo mexicano saltando los muros. No es un chiste por favor no se ofenda. Para entrar al campo tampoco se puede entrar de forma normal. Pero el sitio en general está muy bueno para venir a verlo. Y además sirve perfectamente para escenas de videos o cualquier otra cosa. Un lugar muy bueno la verdad. Otro sitio más se trata de la plaza del desierto de Zip. Lo adivinaron. Las Venturas. Esta plaza es un pequeño lugar encontrado en medio del desierto. Que realmente se llama Regular Town. Y está cerca del Big Air. Algunos pocos se habrán parado a admirar el sitio. Ya que es bastante bonito. Tiene un pequeño estacionamiento. Y un establecimiento que no sé para qué será. Pero tiene un pequeño escondite. Supongo que el establecimiento es para comprar boletos. Para pasar a ver a la atracción principal del sitio. Hay un pequeño camino que la llevará a ella. Y es un geyser. Por si no lo sabían. Un geyser es una fuente natural que expulsa agua caliente a vapor. Periódicamente producido por el magma que calienta las rocas. Y provoca que el agua suba por una grieta con gran potencia. Este dato para nada lo he sacado de Wikipedia. Sino que ya lo sabía. Porque tengo un coeficiente intelectual muy alto. Ahora fuera de bromas. El geyser está rodeado de una valla para que los peatones no se acerquen demasiado. Pero yo voy a ver si de verdad es peligroso por fines científicos. También podemos ver como los peatones toman fotos al geyser. Una cosa muy curiosa es que al matar a los peatones que traen cámara no las soltarán. Sino que es solo si los matas cuando están tomando las fotos. También a un lado de este lugar podrán notar que hay un tipo diferente de arena. No sé que se debe realmente pero es un dato a mencionar. Es un lugar bastante escondido pero muy llamativo y bastante curioso. Les recomiendo venir mucho a Foster Valley. El cual es un pequeño lugar desperdiciado que encontraremos entrando a San Fierro. Por este sitio en específico que ven en pantalla. Ah por fin un sitio que no es Las Venturas. Es una zona muy linda por lo que pueden ver. Hay un edificio con un tipo de terraza. Donde hay plantas en las cuales encontraremos muchas flores. También hay mesas para los peatones. Y veremos a muchos de ellos por aquí. Una cosa rara es que no podemos subir aquí de manera natural. Al igual que al entrar al estadio de Las Venturas. Es curioso que no hayan añadido algunas escaleras o algo por el estilo. Siguiendo con lo que está alrededor. Hay varios edificios que ambientan bien el lugar. Y en uno de nuestros estacionamientos. Podremos encontrar una cámara. Las carreteras son muy buenas. Y además pueden encontrar unos árboles que están rodeados de flores. Y se ven muy bien. También debajo de un puente podrán ver una estrella de policía. También vemos que hay un par de lagos muy poco profundos. En los que incluso se puede andar en moto por ellos. Otro sitio que hay es un estacionamiento donde también encontraremos autos. El lugar está muy bien ambientado. Pero es un lugar de paso a lo que es normalmente nuestro destino. La ciudad centro de San Fierro. Por lo que no es muy recordado. El siguiente lugar y que es mi lugar favorito de todo el juego. Es el pueblo de Bayside. Aquí podemos encontrar unas flores en una de las casas que está por la entrada. Es un lugar bastante bello y muy bien hecho. También habrá una pequeña zona de caravanas. Y por este lado se encuentra el Vortex. Donde también habrá un chaleco. Además hay un muelle en el cual encontraremos la escuela de botes. Por otra parte hay un helipuerto con un Sea Sparrow. Un parqueadero y cerca de este habrá una estrella de policía. Otra cosa que habrá es una zona donde no hay construcciones. Y parece ser que está cerrada. En esta zona veremos que hay basura. Y también hay un juguetito prohibido detrás de esta. Hay un faro y también una pequeña zona para estar en donde veremos peatones pasar el rato. Podremos ver que las casas de este pequeño pueblo son muy bonitas. Y realmente es una zona del mapa muy interesante. A la cual les recomiendo mucho venir. Sinceramente creo que se echa en falta que en este pueblo haya un piso franco donde Sigi pueda guardar su partida. Ya que sin duda este es de mis sitios preferidos. Y seguramente el sitio favorito de la gente que conocía este lugar. Bueno, estos han sido los lugares más desaprovechados de Jeta San Andreas. Y si quieren más videos de este estilo pues apoyen mucho este video. Tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Las cuales estarán apareciendo en pantalla. Sobre todo en Twitter ya que yo estoy mucho más activo. Y a continuación les dejaré más videos para que vean ahora. Y a continuación les dejaré más videos para que vean ahora.